Hijo, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Acaso no te das cuenta que estoy limpiando? No, mamá, esto lo hago por tu bien. Ay, David, no me vengas con esos juegos, David, que estoy limpiando, hazme el favor. No, mamá, esto lo hago para protegerte. Mejor, es el truco de la sala en la puerta. Mira, dicen que si pones sal en la puerta de tu casa, las malas energías no van a entrar ni mucho menos te van a hacer daño. ¿En serio le vas a seguir los juegos al niño? Mi amor, mira, si el niño lo hizo es por algo. ¿Cierto, David? ¿Crees que él? ¡Buenas! Voy a ver quién es. Ay, hermanita, qué sorpresa tan linda. Juan, ¿cómo están? ¡Adelante, pasen! Hermanita, me acordé que tengo algo importante que hacer. Mira, te traje este detallito. Mi amor, ya regreso, ¿sí? Tengo algo muy importante que hacer. Hermanita, te dejo. Vale, está bien, nos vemos. Bueno, mi amor, aunque me hubiese gustado mucho que estuvieras acá compartiendo con tu familia. Bueno, si no se puede, pues no pasa nada. Está bien, chao, te amo. Tania me dijo que no va a poder venir porque se le presentó algo muy urgente. Bueno, me hubiese gustado que ella estuviera aquí compartiendo con nosotros. Ajá, ya será para otra oportunidad, ¿sí? Bueno, está bien. Yo ahora me tengo que ir así. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos. Dale, puñadito. Nos vemos. Ay, tan linda mi hermana, ¿cierto? Me dio un regalito. ¿Qué será? Vamos a ver. ¿Qué será? Ay, pero mira qué reloj tan lindo. Me lo voy a poner enseguida. No. Sara, mejor no te lo pongas. No, no te lo pongas. Haznos caso. Bueno, ¿y entonces ya basta? ¿Ah? ¿Ustedes acaso creen que mi hermana me va a hacer daño a mí? No, por favor. Ya dejen esas tonterías y esos jueguitos. Me voy a poner mi reloj y ya. Ya sé quién es la persona mala que quiera hacerle daño a tu mamá. Mi amor. Mi amor, no puedo respirar. Mi amor, ya voy a ir al hospital. Está tranquila, mi amor. ¿Cómo te sientes? Mi amor, me siento bien. Es de que me quitaste el reloj. Enseguida me siento bien. Te lo dije. Te lo dije. Es tu hermana que te tiene envidia y quiere lo mal para ti, mi amor. Mi amor, pero yo no puedo creerlo. Si es mi hermana, o sea, es mi propia familia. ¿Cómo me va a querer hacer daño? Yo la quiero tanto. Mi amor, mira. Nosotros te amamos y vamos a estar aquí para protegerte. Gracias, mi amor. Hijito. Mi amor, de verdad, perdóname, ¿sí? Mira, yo debí creerte desde un comienzo. Perdóname, mi amor. Sí. Yo vi cuando le echó algo al reloj. Y enseguida vine. Y para que no te pasara nada más. Mi amor, gracias. Los amo mucho. Los amo mucho. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.